Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander Arrasa, arrasa con el Turbo Commander Hola que tal chicos, hola a todos, les saluda su compa y amigo Turbo Commander Que onda mi bro, como están? Espero que estén muy bien actualmente con otro video más para ustedes mi brodis Espero que estés preparado para recibir esta información que te voy a compartir Ya que en esta actualización o este pequeño parche que hubo de la 10.0.2 Todos estábamos tan felices que nos regalaron nuestro pequeño distrito de edición Ultimate Y mencionaron también de otros premios y bla 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 Pero no nos estábamos dando cuenta de algo que venía detrás de eso Eso ya me huele como a politiquería Porque te hacen cosita bonita en frente de ti Pero detrás de eso viene algo que se está efectuando en esta actualización Y sin darnos cuenta ya estaba preparado algo para nosotros el día de hoy Y la verdad como muchos dicen Si está haciendo esto Pixonic es por algo También chequen el modo exterminio, el modo coto de casa También nerfearon por ese lado Donde te pedían 5.3 millones de daño por eliminar muchos robotitos o algo así Ahora te piden 8 millones Eso es otro cantar que después lo voy a contar mi bros Ahorita no quiero hablar de eso Pero es un ejemplo de eso, de lo que pasó detrás de ese regalito de Edición Ultimate Bueno si la neta si es por eso la neta No se que decir hasta quisiera decirlo Mejor que me lo quite a la verga Pero mejor no digo eso Mejor porque si quiero ese robotito Pero estamos viendo que si está pasando algo Detrás de ese regalito que todo mundo estuvo tan contento Para amortiguar un poquito sobre este anuncio que acaban de dar el día de hoy Sorprendentemente un cambio en esta actualización Que hubo este mini actualización 10.0.2 Hay 3, 4 cambios que nos va a afectar totalmente Y la otra no es para tanto La primera no vas a poder activar la nave muy rápidamente La tasa de acumulaciones será más lento Como podrán ver ya hice mucho daño a los enemigos Y aún así no se ha cargado el 100% Por lo regular este tipo de equipaciones con disparos eléctricos Con disparos de energía hacía que las acumulaciones sean más rápidas Llegaban al 100% y activaba rápidamente la nave El poder de la nave Ahora es más lento y se va a usar muy pocas veces Si eres uno de los pilotos que le gusta hacer mucho daño a los enemigos Te tienes que aguantar ahora si mi bro Ya no lo vas a poder acumular rápidamente Para que lo puedas usar el poder de la nave Ya no se va a poder hacer tanto daño O recuperar tanta durabilidad Tanto poder hacerlo más fuerte tu robotito o tu titán Ya no se va a poder también con los titanes Si hace tanto daño ya no van a poder hacer la tasa de acumulación más rápido Ya no se va a poder Esto es algo que me sorprendió esta noticia La neta que como nomás ¿Por qué nomás cuando llegó el pequeño destrear y luego pasa esto? No, es algo tan bonito que me la pasé el día de ayer Y ahorita me cae como una cubeta de agua bien fría sobre la cabeza De recibir esta información La verdad que no me lo esperaba Ya que al hacer tanto daño También acumulas una buena cantidad de plata en cada partida Bueno, no todos los pilotos los vamos a ver así Hay que estar consciente también Algunos pilotos lo va a ver por el lado bueno Pero va a haber muchos pilotos también Que no va a estar tan bueno de todo esto De lo que hizo Pixonic Y el siguiente cambio No sé si lo notaron Me tardé un poquito en activar el Titan También la tasa de acumulación Para que el Titan esté disponible Para que la batería esté super cargadísima Y despleguemos al Titan Se va a tardar más de lo debido Va a ser igual como a la hora de activar la nave Más o menos para que vean nomás Disminuyeron las tasas de acumulaciones Aunque hagas mucho daño Se va cargando poco a poco Ya no va a ser como antes Entre más daño estés haciendo Más rápido cargas al Titan Más rápido desplegas Más rápido atacas a los enemigos Y lo que notó Pixonic Es que los Titanes ya se estaban apoderando del mapa Porque muchos pilotos ya sabían La estrategia es de activar más rápido el Titan Y así poder hacer más daño Poder atrapar a los enemigos Para que ellos no logren Acumular todo lo que es la batería de Titan Y así poder desplegar a su Titan Y así podíamos ganar esta partida Tener esa pequeña ventaja Ayudaba mucho en cada una de las partidas Y por supuesto Haces más daño Más plata Pero ¿Por qué este cambio? Es porque no quieren que ganemos mucha plata Está atacando de diferentes lados Ya que a ambos pilotos Tanto como al piloto que no tiene tan fuerte su Titan También es atacado por ese lado Y también como al piloto que tiene muy elevado su Titan La neta Estoy aguitado La neta Estoy aguitado por ese lado Y la siguiente parte También fue nerfeado Un módulo de Titan Llamado Titan Repair Amplifier Aunque no se ve así que fue nerfeado Pero si lo es Titan Repair Amplifier La mitigación de inmunidad defensa Se vuelve temporal Y una vez se activa Solo dura 30 segundos La inmunidad solo se activa Una vez por batalla Independientemente De cuantos módulos lleve el Titan Al mismo tiempo El efecto ahora Se acumula más rápido Menos un por ciento El umbral de durabilidad De cada nivel Aunque se acumule más rápido Menos un por ciento Pero yo siento que si fue nerfeado La neta Que esto si me dejó aguitado también Eso del módulo Repair Amplifier Fue nerfeado Aunque no se ve así Si fue nerfeado Y por último Vamos a hablar sobre El botoncito De la descarga Donde tiene el botoncito De la descarga De los robots Donde puedes Desequipar al instante Todo lo que contenga El robot Tanto como piloto Módulos Armas Y drones Ahora solo se quedará Pilotos Y su pinturita No más Ya lo demás Se podrá quitar Al instante Bueno mi bro Esta es la información Que te quería compartir Espero que te haya servido De algo Y estés informado De lo más nuevo Que acaba de pasar En el mundo de Warrobos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao También puedes recordarte Que hay una nueva forma De comprar recursos Y regalárselos A tu amigo del juego O compañero de clan O algún miembro De tu clan Por si eres un líder En la descripción Del video Te compartiré El link Así como apareció Al inicio Así es el link Te enviará directamente A este sitio web En esta parte Hay una gran variedad De recursos Comenzando con Digigemas Plata Memorium Oro VIP Y entre otras cosas más Puedes elegir La que tu quieras Solamente con anotar El ID Se la puedes enviar Directamente A su cuenta Así como lo está apareciendo En esta parte Y también Si quieres anotarle El código de autor Turbo-29 Anotar este código de autor También me estás apoyando Con un cierto porcentaje Muy mínimo Que me puede ayudar Mucho Para recibir Un pequeño de comisión Cada vez que tu hagas Una compra En esta parte Esto es oficial Esto es por parte de Pixone Esto nos ayuda A los creadores de contenido Para recibir Un poquito más de ayuda ¡Suscríbete al canal!